ok esta caja la vamos a abrir completa al final para que se queden hasta el último qué tal amigos caballos aquí con un nuevo vídeo el día de hoy les quiero hablar de la tarjeta de béisbol de billy ripken han escuchado hablar de billy ripken pues yo creo que es más conocido billy ripken por el hermano cal ripken jr o por la tarjeta de béisbol 1989 flair la cual conté contiene errores que por lo que hizo billy ripken en el béisbol tal vez esta sea la tarjeta con error más famosa en la historia de todas las tarjetas de béisbol que se han producido la historia cuenta de esta tarjeta que cuando billy ripken estaba en de gira con el equipo de los orioles de baltimore estaban en boston iban a jugar contra los red sox en la práctica de bateo billy ripken tenía sus bats de práctica y también tenía sus bats con los que jugaba al momento de ya empezar el el juego y entonces estaban los camarógrafos antes de en la práctica de bateo estaban los camarógrafos de flair y llamaron a billy ripken te vamos a tomar una fotografía le estamos tomando fotografía a todos los jugadores entonces billy ripken agarra un bat y agarra uno de sus bats y se lo pone en el costado y pues lo demás ya lo conocen o los que no lo conocen la frase que tenía en el mango del bat en la parte de abajo no lo puedo mencionar aquí por youtube porque a lo mejor me lo censuran pero es muy conocida y eso fue la que le hizo famoso según cuenta billy ripken él no se dio cuenta que agarró ese bat ni tampoco lo hizo a propósito para que la tarjeta saliera así entonces la compañía flair no se dio cuenta y mandó imprimir cientos bueno fueron miles de impresiones de esa tarjeta con esa frase y entonces cuando se dieron cuenta sacaron todas esas tarjetas del mercado y siguieron produciendo las tarjetas pero ya con una corrección con un parche color negro como ustedes pueden ver en la imagen entonces fueron muy pocas las tarjetas que se producieron con esa frase hay más de las que se producieron con el parche cuando recién salió la tarjeta de billy ripken esa tarjeta costaba cinco centavos americanos pero como se hizo tan popular llegó a costar mil dólares americanos esa tarjeta que hicieron la corrección con color blanco esa tarjeta es la más difícil de conseguir esa corrección con blanco después la de la frase y en tercer lugar pues la que tiene el parche ahorita en la actualidad la tarjeta que tiene el parche anda entre los 40 a los 60 dólares la tarjeta que tiene la frase está en 180 a 220 dólares es en lo que anda rondando su precio actualmente ahorita en el 2020 y la tarjeta que tiene la estampa blanca anda entre los 250 a 300 dólares calificación PSI 10 hay que aclarar no ustedes saben que una tarjeta graduada aumenta hasta 10 veces su valor si tú tienes una tarjeta que vale 10 dólares y la gradúas y es PSI 10 voy a llegar a valer 100 dólares esa misma tarjeta no más porque está graduada como es el caso aquí les voy a mostrar miren tengo la de Vladimir Guerrero Junior cuando jugaba en sucursales PSI 10 tengo una de Mike Trow PSI 10 del 2010 antes de que debutara en las grandes ligas con Anaheim tengo una 1980 Topps Pete Rose esa es PSI 8 me la graduaron 8 porque a lo mejor le falta nitidez tengo la 1986 Topps PSI 10 acabo de adquirir esta PSI 10 de Bryce Harper 2018 tengo una WCG en condición 10 de la década de excelencia de Michael Jordan Rocky Car y tengo la tarjeta original que esta es la próxima que voy a graduar Rocky de LeBron James bueno a lo que vamos con esto es de que hoy vamos a abrir un paquete y vamos a descubrir si nos sale yo no tengo esta tarjeta en mi colección tengo alrededor de entre 85 mil a 95 mil tarjetas pero no tengo la tarjeta de Billy Rip pero vamos a ver si nos sale la blanca que es la más famosa la que tiene el parche blanco que vale 250 dólares o si nos sale la que trae la frase que vale alrededor de 180 o si nos sale pues la normal de 50 dólares es más probable que te salga la tarjeta en un paquetito aquí les voy a mostrar yo colecciono varios paquetitos de estos este estos también se pueden graduar y pueden ser PSI 10 aquí les doy una barajeada de los de los paquetes que tengo y pues vamos a proseguir con la apertura ok amigos como les comentaba aquí tengo diferentes paquetes de diferentes años pero tengo uno muy especial donde puede salir la carta que les estoy diciendo que es la de Billy Ripken esperemos que nos salga la color la que tiene tapado pero con blanco que es la más valiosa vamos a ver también en este set viene lo que viene siendo Ken Griffey Jr. Rocky Car y también viene la de Randy Johnson Rocky Car y hay una de Randy Johnson que también contiene error ok vamos a ver las calcamonías Expos de Montreal Phillips de Filadelfia Dodgers Mets no ojalá y en esta nos salga la carta de Billy Ripken no pues no nos salió no tuvimos la suerte vamos a abrir vamos a abrir el set completo este lo tenía desde hace años ahí trae a Gary Carter en la portada como pueden ver déjenme enfocarlo un poquito más aquí lo pueden ver estamos esperando a la carta José Canseco de Los Dyers de Los Ángeles vamos a empezar por este lado a ver Canseco Tom Glavin esta carta Mark McGuire con José Canseco y Terry Steinbach el catcher Barry Bonds los mejores favoritos ya sabemos que vale un buen billete aquí está el hermano Calvary King Jr. Nolan Ryan Hall of Fame Greg Billo Mark McGuire Ricky Henderson aquí tenemos la tarjeta de Ken Griffey Jr. Rocky K 1989 una de las más valiosas si viene en calificación 10 se puede vender en muy buen precio parece que está centrada esta después la voy a revisar bien para si va a valer la pena mandarla a graduar o simplemente quedármela ahora que la vamos a poner enfrente de Vladimir Guerrero la carta que estamos buscando de aquí está Billy Ricky lamentablemente pues nos salió la la versión más común que mandaron corregir donde tiene el parche hay una versión como les comento muy corta que tiene blanco como lo vieron en la imagen esa es la más valiosa esta anda la que nos salió ahorita a nosotros anda alrededor de 40 50 dólares andan varias con la frase esa en ebay pero se están yendo altas donde es más probable que salgan es en los paquetitos sueltos que pudieras encontrar en alguna parte pero pues nos salió esta que son de las más valiosas del set esta y la de Ken Griffey Jr como lo pueden ver bueno ya saben la historia de la cartita 1989 Flair de Billy Ripken espero que les haya gustado el video denle like compártenlo y déjenme sus comentarios estamos en contacto que pasen una excelente semana hasta luego